Muy buenos días para todos, queridos amigos, hermanos, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con nuestra oración de laudes. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Al farero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco, hecho de luz concreta, de espacio pura y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta de los sonorios ríos de la vida. El árbol toma cuerpo, y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía, y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa, si no alientas, monte, si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro. Tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado, mira que es desdecirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Salmo 41 Deseo del Señor y ansias de contemplar el templo ¿Cómo busca la sierva corrientes de agua? Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día, mientras todo el día me repiten. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, y mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios? Entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón, y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Cántico. Súplica en favor de la Ciudad Santa de Jerusalén. Sálvanos, Dios del Universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos. Exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Salmo 18a Alabanza al Dios Creador del Universo El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Cántico evangélico Cántico de Zacarías el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Demos gracias a nuestro Salvador que ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes y dígamosle consérvanos Señor en tu servicio consérvanos Señor en tu servicio Señor Jesús sacerdote eterno que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos Señor en tu servicio. Danos Señor la abundancia de los frutos del Espíritu Santo comprensión bondad amabilidad consérvanos Señor en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por la senda del amor. Consérvanos Señor en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos Señor en tu servicio. En silencio hermanos los invito para que le presentemos al Señor las intenciones que tenemos en nuestros corazones. decimos hermanos consérvanos Señor en tu servicio. Consérvanos Señor en tu servicio. Señor Dios Todopoderoso que nos has hecho llegar al comienzo de este día danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado sino que nuestras palabras pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que debe reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas oficio laudes tercia sexta nona vísperas y completas para seguir santificando nuestra jornada y claro hermanos no olviden por favor suscribirse al canal darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos Bendecida jornada hermanos